El tema de metástasis cerebrales es un tema interesante debido a que es el tumor más frecuente a nivel intracranial, entonces realmente si lo comparamos con los tumores primarios del sistema nervioso son 10 a 1 en comparación en cuanto a la frecuencia. Y una cuestión también importante de las metástasis es que tienen varias formas de tratarse estos pacientes, entonces aquí la controversia a veces es intentar definir cuál es el mejor tratamiento para cada uno de los pacientes dependiendo del contexto. En general, ya de manera reciente, desde hace varios años, el abordaje de este tipo de pacientes que tienen metástasis cerebrales se hace de manera multidisciplinaria. Esto quiere decir que discutimos los casos de manera colegiada, donde están los oncólogos médicos, neuroncólogos, están los neurocirujanos, radioncólogos, y entonces en conjunto vemos el contexto específico de cada paciente. De esta manera vemos cuál es el tratamiento que le correspondería a cada uno de ellos, que puede ser desde cirugía, puede ser radiosirugía o puede ser radioterapia cráneo total o una combinación de estos tratamientos. En general, podemos decir que ha habido un aumento de incidencia de pacientes con metástasis, en primer lugar porque cada vez hay más cáncer, la incidencia del cáncer está en aumento y por este motivo los pacientes que tienen metástasis secundarias a un tumor primario, por supuesto, pues van en aumento también de manera paralela. Y otra razón también es que los pacientes cada vez viven más. Afortunadamente hay tratamientos sistémicos que permiten que los pacientes que tienen cáncer vivan más tiempo, pero mientras más tiempo viven, están más en riesgo de tener en algún momento de su enfermedad metástasis cerebrales. Y la otra cuestión es que también se están detectando metástasis más pequeñas, debido al avance, sobre todo en los estudios de neuroimagen, en donde antes había un límite digamos de 5 milímetros aproximadamente y actualmente con los equipos de resonancia se pueden detectar metástasis más pequeñitas. Entonces también por eso es el aumento relativo. Pues lo más reciente que se está investigando es la combinación de tratamientos. Uno muy moderno digamos es la combinación de inmunoterapia con radiación ionizante con cualquiera de sus formas de administración, principalmente radioterapia y radiosirugía, que combinadas con inmunoterapia pareciera que por un lado pueden tener buenos resultados, se puede potenciar el resultado, aunque por otro lado también puede aumentar en algunos casos la toxicidad. Entonces ahí es en donde se está también investigando.